Vamos a hacer un jugo para subir la plaqueta, el cual necesitamos agua purificada, vamos a necesitar dos cucharas de azúcar crema, guayaba, después de hervida la echamos en nuestra licuadora con agua purificada, es para subir la plaqueta, la defensa, la cual le vamos a echar pimentón, se pica en cuadritos pequeños, para nuestro licuado, para subir la plaqueta, este jugo sirve para la gente que tiene dengue. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!